a toda la carne al asador y no la no la he hecho, la dejó guardada en el refri. Este, mandó a gente que ya está probada que no puede ser exitoso en una campaña, mandó a gente que como candidatos quizás, quizás como legisladores puedan ser muy buenos, pero como candidatos le va a costar muchísimo, muchísimo, e incluso podría debilitar mucho más al partido en la contienda, es decir, poder, insisto, pueden ser muy buenos, pero ya como candidatos lo pueden mandar incluso hasta un cuarto lugar. Entonces, este, en este caso necesitaba candidatos con personalidad, candidatos con fuerza y candidatos con probada honestidad, candidatos que no estén cuestionados por un mal trabajo que hayan hecho antes, o la una mala percepción. En el caso de Alejandro Etienne, a mí me parece que ha sido un buen legislador, me parece que pues no fue un excelente alcalde, pero tampoco hizo mal las cosas y dejó muchos pendientes, pero tampoco la ciudad estuvo en este descuidada, pero como candidato me parece que no es la mejor opción para un partido que busca fortalecerse y que busca sorprender en las elecciones. Estamos ante un panismo, bueno, el panismo está ante un panismo fuerte, con muchos recursos, con mucho, con mucho apoyo y se enfrenta también ante un morena que, pues bueno, sigue, sigue este teniendo la inercia del hoy ya presidente Andrés Manuel López Obrador, que la gente sigue viendo el rostro de López Obrador en morena y que de alguna manera quieran, querramos o no, nos guste o no, este sigue teniendo una fuerza impresionante en cuanto a popularidad y aprobación. Entonces, realmente con este tipo de candidato me parece que el Partido Relacional Institucional no aspira, no no, no, no aspira, no le, no le, no creo que vaya a hacer ruido en la contienda de de próximo junio. Gracias Mauricio, Marco Antonio Vázquez. Decía yo que. ¿Te sorprendieron los nombres? No, 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 no estaban más que pintados. Decía yo que si alcanzaban a hacer el el ridículo, hacer una ganancia, un triunfo para los candidatos. Es, es, un, el pronóstico es muy malo para el PRI, en el distrito 14, como tú lo dices, se ha pintado de egidio, un egidio que la sociedad todavía acusa de ser el artífice, siendo el artífice el que terminó de rematar nuestras condiciones de de estabilidad y seguridad. Nos, eh, le achacan todos los males que tiene este estado. A lo mejor con justa razón, a lo mejor con injusta razón, el caso es que no pudo hacer nada para revertir todos los daños que ya se habían hecho. Y, y, y Morris y tiene son, uno, su hijo putativo, su hermano, que como lo quieras ver, por el que, la cosa del, de la, de la, de la política, y el otro, el, eh, un sobrino, un sobrino directo. El, el muchacho morri no es malo. Yo lo, lo he visto fuera de, 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 de su esfera de poder y no es tan malo como, como la gente lo cree. Eh, eh, su problema, su grave problema, y si es inteligente, como yo creo que, que es, va a sacar su veinte y ya no va a jugar, ¿no? Es, eh, su problema. Se ve lo más inteligente. Sí, sí, su problema es egidio. Su problema es egidio. Ahora, el, el, el PRI está en un momento adecuado para reinventarse, para el, este partido, por el bien de todos, no debe de morir. Era una opción o es una opción, eh, fue una opción mucho tiempo y tiene que convertirse en una opción real. Eh, esta elección que viene va a servir para drenarlo, para sacarle todo el mugrero, para que la gente, para que ellos, los políticos que se dedican a eso, dentro del partido y que solo lo han saqueado, y han saqueado a la sociedad, se den cuenta que la gente ya no los quiere. Entonces. Pero con estas figuras se van a reinventar. Mira, el, la, el, el ciudadano es inteligente. La, la próxima elección va a drenarse todo. ¿Qué, qué, qué es drenarse? Van a sacar todo el mugrero, se va a ir todo lo que no le sirve o todo lo que la gente no quiere. En caso de que Morris haga una buena elección, si es que es, es, es candidato al final, no, yo no espero que gane, ni creo que vaya a acercarse al segundo lugar en el distrito, es, ni, ni siquiera, o sea, ahí está pintado para que el, el pan y Morena hagan una competencia parejera. Sí. ¿Quién sabe si le convenga eso al pan o le convenga eso a Morena? Porque, eh, finalmente los votos del, del partido del, del PRI sacan a, 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 de la jugada uno o, o empujan al otro, ¿no? Eh, el caso es que no lo veo ni cerquita del segundo lugar, eh, pero tiene, eh, pero su proyecto tiene que ser sacar algo de votos, ¿no? ¿Para qué? Para, para seguir conservándose dentro de la posibilidad de ser candidato en futuras elecciones. Las, las, las derrotas no son para siempre, ni la, ni los, ni los, ni los éxitos son para siempre. Eh, te digo, es su, problema, su, grave problema en la próxima elección va a ser su tío. La gente lo, lo recuerda con muy mala, o con muy mala fortuna y esto no le va, no le va a ayudar en nada. Y lo mismo le pasa a Etienne. Etienne es un hermano o hijito de Gidio, eh, que no supo desarrollarse en su momento. Yo no, no entiendo cómo es posible que un político con toda la protección del gobierno no pueda ser candidato a gobernador, salvo que no tengas capacidad para ser, ¿verdad? Y ese es el caso de Etienne. Eh, en el resto de los, de los distritos, yo veo al PRI, te digo, con ganas de suicidarse. Eh, es unas ansias locas del suicidio, eh, político, eh, por muchos nombres que veo ahí. Algunos otros que tienen que empezar a entender que se les pasaron sus tiempos dejando a otros ser candidatos o sumándose a proyectos, eh, que los dejaron morir a ellos. No le veo ni una, ni una posibilidad de éxito al PRI, pero ninguna, ninguna. ¿La figura de Ofelia Garza Pineda? Es, eh, yo creo que pecó de inocente. Eh, este no, no es su momento, no, no es su momento, no es, ese distrito, imagínate, va a competir, va a competir contra Arturo Soto. ¿Contra Pilar? Y contra, no, 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 es el distrito de este lado. Ah, sí, tiene razón. Es, 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 es Arturo Soto, es, eh, de Morena, es probable que vaya, eh, Ricardo Rodríguez o, o sea, no, no es, no es su momento, sí, le va a ir mal. El, el, no por ella, no, no, te digo, tampoco es tan mala como parece, pero no le veo al PRI, no le veo a la gente ganas de votar por el PRI. Sí, porque no, Ofelia no es un cuadro fuerte para contender en esta elección, no ha hecho un trabajo previo, eh, que se vea, que se vea, vaya, o sea, digo, hay, hay personas que de alguna manera son, eh, andan activos, este, realizan eventos, este, informes, están en, en, en otro tipo de, de acciones y Ofelia no, 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 no lo ha hecho. Y, y va a contra, va en un distrito bastante complicado, ¿no? Enfrentarse a Arturo Soto con toda la estructura que tiene y ahora todo el poder que tiene, eh, ante un Ricardo Rodríguez que tiene estructura y que sobre todo tiene el, o va a tener el, el, la marca de Morena, entonces va a ser complicadísimo. Un distrito que en la contienda anterior, pues bueno, el PRI, eh, quedó en segundo lugar, eh, cuando fue candidato, eh, Eduardo Gataz, y que, bueno, pues de alguna manera, este, estuvo, compitió, vaya, compitió, eh, pero ahora no, ahora el PRI no, con ella no, no va, no va a competir, eh, incluso si por ahí algún otro partido, eh, lanza un candidato fuerte, eh, con carisma, eh, con cierto trabajo conocido, puede, puede arrebatarle al PRI ese, eh, el tercer lugar. El tercer lugar. Y coincido con Marco, ¿no? En el sentido de que el PRI se está suicidando. El PRI está lanzando candidatos, me parece que con ganas de perder, o vaya, o al menos no con la intención de ganar. Entonces, eh, yo pensé que con Yalil Abdalaz iba a renovar, que iba a haber, este, un cambio, este, sobre todo que el PRI iba a hacer esa oposición, que le urge ya al Estado de Tamaulipas, por bien de la democracia, ya no tanto por, por otras cuestiones, sino por bien de la democracia, le urgía una oposición, pero la oposición en Tamaulipas sigue siendo débil. Morena, pues de alguna manera, por la inercia que trae a nivel nacional, pero aún así, no es un partido que hable fuerte, que, que se pare aquí, que cuestione, que critica. Y menos lo que Morena de Tamaulipas se quedó caído. Sí, claro, sí, es, y es a lo que voy, ¿no? De pronto vemos algunas situaciones en el, en el propio Congreso, en el gobierno del Estado, y que hace una, falta una voz, una voz que, que, que hable fuerte, que diga, que cuestione, que, 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 este, que sea una, una piedrita en el zapato para, para, este, los que hoy tienen el poder. Y no lo hay, en Tamaulipas no lo hay, el PRI es muy débil. De repente cuestiona algo, pero, pues, ahí queda, ahí queda. Realmente no hay una oposición. Y, y eso, pues, el PRI, pensamos que el PRI lo iba a hacer ya con Yalil, este, como presidenta, y no, no ha sido así. Si ha habido dos declaraciones fuertes, de alguna manera, entre comillas, de Yalil, en todo este tiempo que lleva como presidenta, es mucho. Y me parece que una oposición debe salir a hablar todos los días, o, o al menos una vez a la semana, y, y hablar fuerte, y marcar una agenda. Con argumentos. Sí, y, y contestar lo que, lo que, este, los adversarios están haciendo, tanto a nivel nacional, como a nivel estatal. No lo hicieron a nivel estatal, ahora, bueno, pues, ya está en oposición, tanto en federal, como en estatal, y no ha habido esa voz. Incluso, incluso Morena, Morena mismo, aquí en el Tamaulipas no hay. En el Congreso no hay una voz fuerte de Morena. Ni en el partido de honor. Ni en el partido. Ni en el partido. El Estado fue una sola persona en el Congreso del Estado. Sí, es una sola persona, y bueno, presenta iniciativas, algunas muy buenas, algunas interesantes, pero no es una voz fuerte, no, no critica, no cuestiona, a lo mucho, a lo mucho que ha hecho es abstenerse en alguna votación, o votar en contra, pero sin argumentos, o sea, no sube a tribuna y dice, voy a votar en contra por esto y lo otro, no, 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 vamos a votar en contra, no nos parece, pum, y ya, no, no cuestiona. Al igual que los diputados del PRI, como lo mencionabas, y caso concreto de estas dos figuras que en los últimos días, o en las últimas semanas, bueno, han hablado por ahí del tema, en el caso de Carlos Morris, pero a mí me parece que están aprovechando lo que es la coyuntura, ¿no? Sí, el Congreso, el Congreso es una caja de resonancia, y y lo vimos en otros, aun cuando dominaba el PRI, en otras legislaturas, en otras, en otras épocas, había voces fuertes, opositoras, una de ellas fue el propio gobernador Cabeza de Vaca, cuando fue diputado local, que pues a lo mejor no era muy constante en su trabajo como legislador, pero cuando se paraba, hablaba fuerte, y era una oposición, y era una piedrita en el zapato, y y vaya que les dolía cuando subía este el entonces diputado Cabeza de Vaca a la tribuna, y vaya que 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 se prendían las luces rojas cuando pedía la palabra el diputado Cabeza de Vaca, pero ahora no tenemos una una oposición, no hay una oposición en Tamaulipas, pide la palabra Alejandro Betiene, pide la palabra Copizzi, o pide la palabra Anto, que son los que de alguna manera han subido a la tribuna a tratar de cuestionar algo, pero no, el el pan no 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 le da miedo. Muy gris, muy débil. Sí, además, ni contestan, a veces ni le contestan. Entonces, es muy débil la oposición en Tamaulipas, y y y lo que necesita ya el estado de la próxima legislatura también es un contrapeso, y vemos que los candidatos del PRI no lo van a hacer, sin que si acaso llegaran a ganar, no lo van a hacer, vamos a esperar la lista de plurinominales, porque es el único que puede aspirar el PRI, y ver que que si si hay voces fuertes, pero me parece que aún así no hay una oposición. La única vía por la que puede llegar al Congreso del Estado. Pero espera una vía de plurinominales que quién sabe si lleguen, o sea, yo yo realmente. Pues a lo mejor habla mucho dos. O sea, yo 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 realmente no le veo muchas posibilidades ni muchos votos al PRI en las urnas del próximo del próxima elección. La elección que viene es una elección fría, en la que si no motivas tú al elector, si no lo llevas prácticamente a la urna, no vas a sacar ningún voto. Esa es la ventaja que tienen los partidos con estructura, o los candidatos con estructura. Yo no veo en el caso del PRI que esté todavía compuesto de algo, que todavía las aquellas lideresas de colonias que le que le juraban amor eterno, ya no las veo juntas, ya no veo la batucada, ya ni siquiera veo que alguien que se acerque a gritarles, vaya, ya ni siquiera va alguien a mentarles la madre, ya no, ya ni siquiera inspiran eso. Bueno, ya ni siquiera llama la atención a los medios de comunicación. En otras épocas su 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 registro estaba lleno de medios de comunicación. Ahora es unos cuantos poquito. Es ese es el problema del PRI, o sea, no va a ganar. Lo que yo sí creo es que es una oportunidad enorme de reinventarse, es una oportunidad de hacer las cosas bien y ser una opción para futuras elecciones. ¿Cuándo? ¿Qué es futuras elecciones? No sé. Así como van o así como están haciendo las cosas, no sé si sea una, dos, tres elecciones más que puedan ellos tener aspirantes que tengan oportunidad de ganar. En esta elección que vienen van a ser una comparsa y van a ser una fea comparsa, ni siquiera atractiva. Ofelia, su tiempo fue con Genio, su tiempo fue con Egidio y lo desaprovecharon metidos en la estructura gubernamental. Es más cómodo para una persona Estudense de Sol. Sí, es más cómodo estar en una estructura donde tienes un salario, una compensación muy alta, donde no tienes ningún problema de estar distribuyendo recursos a quien se te ordene o a quien puedas hacerlo conforme a las reglas de operación de los programas y listo, ¿no? No la vimos luego en territorio. Debe tener desaparecida de territorio hasta que apareció en el movimiento territorial o ahí en una organización del PRI no sé cuál sea, siete, ocho años que no pisaba las calles de esta ciudad. Entonces, después de eso, le pasó lo mismo a Morris. O sea, no hizo trabajo en sus distritos. Tiene, dejó, dice Mauricio que no, pero yo creo que sí dejó un mal sabor de boca como alcalde. Tuvo todo para ser un buen alcalde, lo desperdició por querer ser candidato a gobernador y luego desperdició la oportunidad de querer ser candidato a gobernador por timorato, por estar siempre atrás, esperando a ver qué le decía Gidio, cuándo le daban señales de lanzarse. Mientras ellos hacían sus planes, Baltasar ya era candidato. Eso habla mal de lo que viene para el PRI. Yo veo muy pocos votos a su favor. Sí veo incluso la posibilidad de que no alcancen el 3%. La gente dice, ¿cómo vas a creer? ¿A poco Morris? ¿A poco tiene? Pues es uno o dos alcaldes o uno o dos candidatos que van a sacar una elección del 5, 6, 7%, a lo mejor hasta el 9%, pero luego ya lo tienes que dividir entre 22 distritos y quién sabe si te alcance para hacer eso. Y qué tan copiosa vaya a ser la próxima elección. A lo mejor la elección de Victoria es muy tranquila, muy mesurada, el 24, 30% a lo mucho, pero en los otros distritos puede dispararse. Sobre todo en los que van a tener competencia. En los casos de Madero, los casos de los distritos del norte, Reynosa, Nolaredo, Matamoros, sí está muy complicado que el PRI le alcance para sacar diputados plurinominales. La verdad es que desaprovechó, desaprovechó el Partido Revolucionario Institucional esta oportunidad para poderse reinventar, para sacar mejores figuras políticas. Estamos hablando de Alejandro Tiene Llano, de Carlos Morris, yo coincido contigo, Alejandro Tiene ha dejado un muy mal sabor de boca, al menos para los victorenses. En el caso de Carlos Morris, bueno, la fortuna de tener ese parentesco y poder llegar a la política, sin embargo… Que ahora es su desgracia. Exactamente, que ahora le pesa el apellido, pero además es un joven que no ha logrado brillar con luz propia. Y definitivamente que tanto Alejandro Tiene como Carlos Morris son dos hombres, dos políticos de uso de Gidio Torrecantú. Nos vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Volvemos. Descuentos que enamoran. Todos los muebles a crédito, 20% descuento sobre precio de lista y hasta 18 meses para pagar. Ven y enamórate de las promociones que tenemos para ti en Mueblería Villarreal. Cien años contigo. Domingo abierto de 11 de la mañana a 7 de la tarde. No se debe dar ni un paso atrás en el combate contra el robo de combustible. El gobierno de México tiene el compromiso de combatir un delito que afecta a todos los mexicanos. Sabemos que estas acciones te están causando molestias, pero solo serán temporales. El beneficio será permanente. En México sí hay gasolina y estamos reforzando la seguridad de los ductos. Mientras tanto, cientos de pipas llevan combustible a las zonas afectadas. Es un reto monumental, pero juntos podemos superarlo. Ese es nuestro compromiso. Gobierno de México. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño, desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. ¡Somos Mesil! ¡Cuidamos el medio ambiente! ¡Mesil! ¡Mesil! Y tú, ¿ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Estamos para seguir hablando de este tema, son las nueve, nueve con veintidós minutos. Bueno, y el resto de las figuras en los demás distritos, Marco Antonio. ¿Cuál es? Pero estamos en las mismas, ¿eh? Y lo comentaba yo hace un momento. O sea, es en términos generales, ninguno les gusta. Yo, la verdad, no le doy al PRI triunfo ninguno de los veintidós distritos. Yo lo más... Así de plano. Yo lo más que veo es que, este, podrán acceder a unas dos plurinominales a lo más, cuando mucho, tres y si ya, pero ya tres es muy exagerado. Pero si no le veo yo posibilidades, más que dos pluris, este, en la próxima contienda. Y desde luego, pues bueno, va a perder muchísimo, muchísimo peso. Porque ya ni como bancada va a estar. Entonces, este... ¿Puede ser el PRD del año pasado o el Panal, el Verde? Bueno, el Panal ha tenido tres diputados, hoy tiene tres diputados. En el PRD, pues bueno, han tenido uno solo, o dos a lo mucho. Pero en esa época sí hubo voces fuertes, y recordamos a Jorge Valdés, y recordamos a la misma Diana Chavira, que era también una pelota en el zapato, a este Martínez Infante, que debatía, era fuerte, era duro, y se paraba y hablaba fuerte. Pero no, el PRI no tiene... Hay que ver la lista de pluris, ¿no? Pero me parece que no hay este... No veo yo en esos momentos un cuadro fuerte. Quizás, si llegara a hacer pluris... Yo creo que no sería sorpresa que la encabezara... Yalil, y bueno, como diputada federal, debatía muy bien, hacía cuestiones, incluso a su propio partido llegó a cuestionar. Me tocó cubrir una plenaria de ellos, allá en la Ciudad de México, todos los partidos... Perdón, todos los diputados del PRI. Y llegó el entonces secretario de Hacienda, que era Luis Videgaray, y le exigió lo de la regularización, y se paró, y habló fuerte. Y le exigió un programa de regularización de carros. O sea, no era un... O no mostró ser sumisa. Pero era fuera de casa y con un gobierno priista. Sí, sí, claro. Hoy la situación es que las condiciones cambian. Desde luego. O sea, si en tu propia casa hablas fuerte, quiere decir que a lo mejor allá afuera, pues vas a hablar un poquito más fuerte. Ella apeló mucho en su campaña para senadora a eso, precisamente al debate, y lo decía en entrevistas, en charlas, que hacía falta voces fuertes que debatieran, que cuestionaran. Y bueno... Sin embargo, hoy está en la diligencia y no debatiendo. Y no lo ha hecho. Sí, 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 eso no lo ha hecho. Hay gente de partido y yo no la veo mayores... Ni debatiendo, ni cuestionando, ni nada. No, 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 nada. O sea, no le veo mayores prendas como para pretender ser ella diputada local. Sí, vaya, el perfil lo tiene. Que no lo quiera hacer o no lo pueda hacer, ya es otra cosa, ¿no? En estos momentos. Y no lo ha querido hacer o no lo ha podido hacer. Para casos prácticos de la sociedad es lo mismo, ¿no? Sí, claro, desde luego. A lo que voy es que sí tiene el perfil. Lo que pasa es que no lo ha querido usar o no lo ha podido usar. Entonces, sí... Yo insisto mucho en esto, es muy reiterativo. A Tamaulipas le urgen voces fuertes, voces opositoras. Le urge una oposición, una oposición dura en Tamaulipas. Pero no, no la tiene. Y por lo que vemos ahorita en este proceso, en estos procesos internos, no la va a tener. Bueno, ¿cuánto no ya parece, Fernando? Y no la va a tener ni con estos ni con los otros, ¿eh? Yo... Me sorprende, por ejemplo, que estemos en medio de un proceso electoral, que la ley electoral te marque con precisión. Desde el 20 de enero empezaron los... Las contiendas internas, las precampañas. Sí. Y tú no veas nombres. Y aparte de que no veas nombres, los partidos como Morena, que supuestamente tienen la oportunidad de ganar, se hagan tontos encerrados en sus bunkers. Que no los veas con ninguna gana de... Ellos están peleando ahorita las delegaciones. Están ellos como el viejo periodismo, ¿no? A ver dónde queda el botín de guerra. O por lo menos esas sensaciones están dando. Nosotros conocemos a la gente morena y conocemos a muchos dirigentes de otros partidos. Y siempre los veíamos, por lo menos, con algo de decencia, con algo de defender tu causa, tus objetivos, que es la sociedad. Hoy no los vemos... No parecen entender que la lucha política es primero y después el tema de los presupuestos. Están encerrados. Yo creo que no tienen la menor intención de disputarle al PAN los puestos en el Congreso. Si gana el PAN todos los distritos, no creas que va a ser por su grandiosa operación política. Va a ser porque los demás o no quieren, o no pueden, o de plano no les interesa el Congreso local. Ellos están pensando probablemente en otras circunstancias, en otros presupuestos, en otros lugares donde estés bien cómodo y nadie te diga nada, ¿no? Yo no veo ganas, digo, no le veo ganas a Morena. O sea, no le veo ganas a Morena que no veo ningún... Salvo Enrique Yañez, hay que decirlo ahí con precisión. No veo ningún otro militante de Morena que diga, yo quiero ser diputado. No lo veo. No los veo. No los veo afuera. Están en un proceso interno y no lo entienden. No se ve nada. No convocan por lo menos a una conferencia de prensa para decir, oigan, estamos metiendo expedientes como lo hacían antes en el PRI, que te convocaban. Estamos recibiendo documentos y la dirigencia nacional está analizando perfiles. ¿Será parte de una estrategia? Sí, la estrategia es perder. ¿Sí lo ves? Sí, ¿no? Ellos quieren perder, lo desean con todo el alma o quieren con todo el alma perder. De otra manera, tú no puedes entender. No, no, no. Están esperando a que lleguen a la Ciudad de México y los pongan a trabajar. Yo creo que están esperando eso y en la Ciudad de México está empezando la soberbia. A mí me parece que es mucha arrogancia de parte de Morena. Me parece que se sienten muy seguros, es que ellas creen que van a ganar y por eso. Yo eso voy, o sea, no con ganas de perder, sino que con soberbia, una sobrada soberbia. Ya que lleguemos, vamos a ganar, ya tenemos. Es lo mismo. Y eso es posible. Acuérdate que ellos son, pues algo, una parte del PRI, de aquel PRI que decía, Claudia es candidata de Claudia, la mejor, y hacían un candidato de la noche a la mañana. Pero no hay condiciones en Tamaulipas para que se hagan un candidato de la noche a la mañana como en aquellos tiempos, ¿no? En la política todo puede suceder. Sí, sí todo puede. O sea, en política son las circunstancias, ¿de acuerdo? Creo que tenemos un retroceso de 40 años y se están usando las prácticas de hace 40 años. Y tienen esa soberbia para, o sea, el carro completo. Y bueno, deben de acordarse que el PRI fue muy soberbio y por eso perdió. El PRI fue muy arrogante y por eso perdieron en el 2000. Y por su soberbia perdieron en el 2018. Y ahora el PRI es un partido sin credibilidad. No va a tener votos, no va a tener votos. Y Morena no puede caer en la arrogancia, ni en la soberbia, ni dejarse hacerse las víctimas. Y deben de dejar de actuar como candidatos de oposición fuertes. O sea, ya deben de actuar como un gobierno y hacer cosas sensatas y, sobre todo, congruentes. Gracias. Con eso cerramos. Gracias, Mauricio Zapata. Gracias a ti, Claudia. Gracias, Marta Antonio Vázquez. Gracias también a la audiencia de ORT Noticias. Oye, ya nos vamos. Ya son las 9 con 30 minutos. Les recuerdo que tenemos cortes informativos cada hora. Noticiero a las 12, 12.30 y a las 18 horas a las 6 de la tarde. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y, por supuesto, gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Bueno, cuídese mucho y que tenga usted un excelente día.